¿Vale? Pues vamos a dar comienzo a la rueda de prensa con el entrenador de Morabanga Andorra, Nacho Lezcano. Oímos primero su valoración del partido y luego respondo a las preguntas que tengáis. Gracias. Bueno, primero enhorabuena a la Unicaja, que ha hecho el partido que tenía que hacer para ganar y ha estado mejor que nosotros en los momentos en los momentos en que se decide el partido, por lo menos más acertado. Bueno, enhorabuena también a mis jugadores. Creo que han hecho un esfuerzo tremendo, muchos de ellos han venido tocados y para tener opciones de ganar en Málaga hay que hacer las cosas muy bien. Creo que hemos hecho un primer cuarto muy completo, con mucha energía, con mucho ritmo de partido. En la primera parte, en líneas general, estoy bastante satisfecho de todo lo que hemos hecho. En el tercer cuarto sí que es verdad que hemos tenido un bache. Ha habido un momento en que no sabíamos cómo iba el partido y nos han castigado con transiciones rápidas, donde ellos aprovechan cualquier resquicio para acercar a estas fáciles y ahí hemos estado mal. Y bueno, luego el último cuarto, que ha sido un poco de tú a tú. Creo que el factor decisivo sin duda han sido los malos porcentajes de tiro de tres y sobre todo los malos porcentajes de tiro libre. Si vas al tiro libre significa que algo has hecho bien, pero si fallas los tiros libres no se refleja lo bien que lo has hecho. Al final no se refleja, no sumas esos dos puntos a ese punto y nosotros hemos cedido mucho. Cuando si juegas un partido en esta liga y fallas 14 tiros libres, pues no ganas. Tenemos un 23% en tiro de tres y un 60% en tiro libres fallando 14. Es imposible ganar en Málaga, ganar un equipo como este y ganar a cualquiera. Aún así, satisfecho por el rendimiento global, por el juego global del equipo y esperar seguir esta línea porque los triunfos llegarán. Hola Nacho, en directe per Andorra Esportiu. L'altre dia a la prèvia comentaves allò de no només valen competir. Avui tens la mateixa sensació, hem competit molt bé, s'escapa la victòria. No sé si també tens aquesta sensació de no valen competir o avui sí que veus la cara més positiva de que s'ha competit a un pavelló com aquest. Sí, 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 está muy bien competir. Aquí no venimos a competir, aquí venimos a ganar. Lo primero que hay que hacer para ganar es competir y poner lo que hay que poner, poner ese nivel de energía con el que he jugado ni caja siempre. Y luego poner lo que tienes que poner a nivel de concentración, a nivel de actividad, a nivel táctico. Y bueno, en muchas cosas hemos estado bien, creo que nos ha faltado sobre todo acierto. Y ya te digo que el factor decisivo son los tiros libres, ¿no? Si pierdes de seis puntos y fallas 14 tiros libres, pues ahí está el partido. Hola, Nacho. Sí, sí. Hola, Nacho. Más allá de esto que comentas del acierto, sobre todo en el tiro libre, ¿no sé si tienes la sensación que también por cómo ha venido la semana el equipo se ha quedado un poco sin energía en el final? Bueno, yo te digo que veníamos con jugadores tocados. De hecho, bueno, Spadsen nos ha dicho que no podía jugar en la rueda. Y nos han castigado muchas faltas, ¿no? Nos han penalizado muchísimo a tener varios jugadores con... Bueno, hemos tenido que lidiar con tres, cuatro, cinco faltas. Y bueno, nos ha limitado un poco las rotaciones. Y ha hecho que, bueno, quizás, contra un equipo como Unicaja, pues tienes que estar a tope de gasolina a 40 minutos. Y quizás ya se ha podido pasarnos un poco factura a todo eso, ¿no? Emilio. Nacho, ¿qué tal? Buenas noches. Hablaba del tema de dos tiros libres, pero no sé si te da incluso más rabia que al final del partido, con una diferencia tan ajustada, se os vaya en dos acciones que dos de tus jugadores se enganchan en el helaro. Pero una os cuesta una canasta y otra os provoca una canasta. No tengo claro que se hayan enganchado mis jugadores en el helaro. Eso sí. Eso sí. Bueno, pues sí, independientemente de si han sido... Están bien pitadas o no, pues son... Al final, estos partidos escapan por detalles, ¿no? Yo, bueno, pues se han enganchado, no sé. Ahí me han parecido pasos primero, antes de que se enganchara alguien. No sé si Tomás o... Uno de nuestros jugadores del helaro. Pero bueno, eso es un detalle, ¿no? Yo creo que es una acción o dos acciones. Bueno, yo creo que ha habido el partido dado para mucho más. Pero bueno, lo que depende de nosotros, que es meter los tiros, pues hoy no han entrado. Ellos, sin embargo, han tenido mucho acierto, ¿no? Y bueno, ahí está la diferencia. Passa el micrófono. L'última part per me va, Nacho. No sé també si creus que avui el Carpena, o ho podies dir l'altre dia, ha estat també un factor determinant. I si això creus que ha tingut alguna influència en el tipus de faltes que han xiulat o han deixat de xiular. Bueno, la verdad que es... Bueno, en primer lugar, que es una gozada jugar aquí. O sea, con este ambientazo, el pabellón lleno, toda la fiesta que organizan, para todos es muy motivante. Y desde luego que este es un pabellón donde la presión se nota porque el público aprieta. Ha habido momentos en que ha apretado muchísimo y... Bueno, pues... Ahorita, yo creo que a nosotros no nos ha influido más allá de jugar con un extra de motivación. Pero bueno, para el equipo local, supongo no. Pues jugar con este ambiente, si tú miras los números, pues... Unicaja es muy bueno fuera de casa, pero en su casa es todavía mejor. Y bueno, supongo que es un factor, ¿no? Cuando nosotros jugamos en casa también es un factor para nosotros, ¿no? Todo el mundo juega más... Todo el mundo juega mejor con un extra de energía cuando juega delante de los suyos. Bueno, Tyson está en su pretemporada ahora mismo. Y bueno, ha tenido que... ¿Cuánto ha jugado? 24 minutos. Quizás tenía que haber jugado algo menos porque... Bueno, ha tenido que jugar porque Madsen principalmente no jugaba. Pero bueno, ya nos da cosas. Ya nos da cosas. Entiendo que hay otras que todavía no y hay cosas... Y ahora mismo hay cosas que nos quita, ¿no? Porque todavía no está al nivel táctico que está el resto de sus compañeros. Yo entiendo que con el paso de los días, pues, estará cada vez un poquito mejor. Nacho, te preguntaba el compañero por Tyson Pérez. Yo te pregunto por Tyson Pérez, pero por otra vertiente. Hoy ha jugado en Málaga por primera vez desde que firmó con Unicaja. El público le ha aplaudido la presentación. No sé, ¿eso es difícil de gestionar? ¿Cómo ha vivido vosotros desde dentro? Bueno, yo durante el partido no he prestado atención a eso. Antes del partido ya había hablado con él a ver cómo se encontraba durante la semana. Y está claro que no era un partido más para él, ¿no? Era un partido especial. La primera vez que juega aquí desde que es jugador de Unicaja. Y, bueno, supongo que tenía, bueno, estaba un poco a la expectativa a ver qué pasaba y a ver cómo la recibía. No lo sé. Pero sí que durante la semana está un poquito más, bueno, primer lugar que llevaba tiempo sin jugar. Y era el primer partido en el que realmente iba a jugar. La semana pasada pudo haber jugado, pero no estaba a los niveles mínimos que yo pensaba que podía estar para jugar un partido. Y esta semana sí. Entonces él ya sabía que iba a jugar. Bueno, pues así una semana un poco especial. Pero bueno, no lo he visto especialmente nervioso en el partido ni nada, ¿no? Yo lo he visto con muchas ganas de ganar, con competitividad. Lo que pasa es que, bueno, todavía le faltan muchos detalles. ¿Vale? Venga, gracias.